Hoy fuimos a Utuado y un poquito de recibo, porque tenemos familia allá, queríamos ir a ver cómo ellos estaban, vimos la situación y quería hacer un video para que pues vieran como actual y está, como está el pueblo, fuimos al barrio Vivi, que el río Vivi pues básicamente se tragó las casas, estaban ahí. Nada, fuimos a Utuado, de camino a Utuado, vimos las personas de las montañas salen unos tubos de PVC y de ahí estaba saliendo agua y ahí había gente lavándose la cabeza. Y lavando ropa, y eso es todo lo que te diría aquí. Ahí había gente bañándose. Y aquí también, mira, mira. Es que sale por un chorrito de agua y la gente de las montañas. Hay gente bañándose y cogiendo agua. Hay tuberías. Y ellos metieron tubos de PVC y sacaron agua. Había gente echando agua en candungos de agua, que esa agua hay que hervirla. Vimos varios oasis, varios troces con agua y la gente pues iba con sus galones y cogía agua. Una vez llegamos, nada, aquí hay unas imágenes de cómo se veía eso. Hay mucha arena por todos lados. O sea, y todavía se ve en el aire, todavía se ven las partículas de arena porque hubo tantos derrumbes de la montaña. Se cae la arena de los derrumbes y ahora hay arena everywhere. El río, los puentes se derrumbaron. Hay gente que todavía no se ha comunicado con sus familias porque están al otro lado del puente. Y no hay manera de que ellos se comunican con el resto del pueblo. Ya se estaba oscureciendo. Tuve que parar de grabar y ahora volví y ya está todo oscuro. Los ríos subieron y se tragaron las casas. El río viví, por otro lado pasa el río grande de Arecibo y el río viví. Y el río viví subió y cogió las casas y se las trago. O sea, pero ya se ve mejor. Y vive gente. Todo eso tiene que estar en el estudio. Son gente que pueden sobrevivir, ¿no entiendes? Que pueden comprar gasolina, que queden plantas. Eso era el despelote. La gente caminando a pie, la gente contando anécdotas. Te digo una cosa. Yo tengo una amiga que tiene una tremenda casa. Y se derrumbó el cerro completo. Bueno, le tumbó la pared de la casa. De cemento. De cemento. La gente lo perdió todo. Mira, vea la derecha. Todo, lo perdió todo. Ay, Dios mío. Que traigan perros para empezar a buscar esas 100 personas que tienen que estar escondidas en la arena. Siempre están las desaparecidas. Y no lo ha dicho el gobierno. Se sabe, pero la funeraria tenía la capacidad llena. Entonces, lo próximo que se estaba muriendo era, sácalo del hospital, lo vela y lo entierra. Porque al no haber luz ni agua, pues no puede embalsamar. ¿Entiendes? Y no se está vedando a nadie en más de tres horas. Ya esa área está más recogida. Pero para ese tiempo, o sea, lo que se veía eran matres, muebles en las calles. Este, y la ayuda tardó dando a llegar a este pueblo, o sea, que fueron muchos los vecinos y fue gente civil la que ayudó a mover, a sacar los escombros y todo de la calle. Esos fueron vecinos y esos fueron gente normal, o sea, civiles. Esos no fueron policías que se llevan a la calle para que pueda haber paso para los carros. Este, porque la ayuda tardó mucho tiempo en llegar. El área donde estaban las banderas, esa área ya está, o sea, es totalmente rubbish. Se siente que vamos para atrás, pero hay que verle la bruja a la situación, o sea, nos encontramos en la plaza de jugados. Volvimos a los tiempos de antes, donde la gente se encontraba en la plaza. ¿Verdad? Estamos esperando encontrarnos a gente en la plaza. En esto estamos, yo no esperaba a verte tampoco. No, no. Para no ver, para no ver. Para no ver, para no ver, para no ver, para no ver, para ir y la. Hay que ir a vernos en persona, no hay señal, así que tienes que hablar. Poco a poco uno, uno echa parante y hay que verle, hay que verle lo bueno. Pero también sin quitarle la seriedad a la situación de todas esas personas que están en estos pueblos más del centro de la isla, que no tienen tanta comunicación. Y hay gente que, hay viejitos que no tienen oxígeno, hay niños que no tienen medicina, porque es que no, o sea, literalmente no tienen paso para salir de su casa, por tanto escombro. Y nada, o sea, ya la situación allá en Utoado se ve un poco mejor. Había muchos militares ayudando, pero igual, igual, obviamente falta mucho por hacer. Se veía bien horrible las montañas que se habían derrumbado. Pero poco a poco se va a ir arreglando y nos vamos a levantar y todo va a salir bien. Adelante. Ahora mismo está, mira, así es nuestro entretenimiento. Ese es el vecino, él puso un proyector y eso es música. ¿Qué es esto? Ya me veo. Pero se escuchan los coquitos. Me voy a bañar con agua fría. A ver, ¿qué tiene aquí todo el mundo? Todo el mundo tiene su propio. ¿Su propio qué? Ah, wow, wow, excelente.